Muy buenos días, señores. A la tercera va la vencida. Artur Mas va a ser el próximo presidente de la Generalitat. Convergencia y Unión consigue 60... Pronunció esas palabras de más presidente. Fue el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso, el señor Durán Illeida, al que saludamos ahora mismo. Buen día, señor Durán Illeida. Buen día, muy buenos días. Bueno, enhorabuena ante todo. Muchas gracias. Promete Artur Mas gestionar la victoria con humildad. Y esas palabras no parecen gratuitas porque, aunque la mayoría que han obtenido ustedes es muy holgada, el Parlamento quiere ir primero valoración del resultado. Bueno, yo creo que es evidente que empieza una nueva etapa en Cataluña, pero también una nueva etapa en España, que esto sí que tiene una lectura nacional. Esas elecciones autonómicas y municipales, pero yo creo que son más las voces que... Poco antes de que lo mataran, porque lo mataran además de forma cruel. ¿Qué notas tener? Pero es una forma de hablar. Ya lo asombré, yo normalmente... Está claro, pero las pruebas... Recordar que ayer horriblemente tuvimos que escribir un párrafo más. Ya son 65 las mujeres asesinadas en España. La última falleció ayer en Villaverde a manos de... Lamentablemente. A ver si alguna vez podemos parar ya el contador de la violencia machista, señores. Gracias, Javier. Yo sigo, me voy a la comunidad. Hoy vamos a hablar de personas estafadas. Y... Efectivamente. Y debo decir, me ven muy bien acompañada, muchas mujeres hoy tomando el mando de la comunidad. Es muy femenina la comunidad hoy. Que tenemos albercación recogiendo un premio. Es premio. Lo que está contando, Buca, Rosa, te has quedado sin casa, sin pareja, sin sueños. Creo que sin trabajo. Con el tema del equipo de fetazo y Fernando Alonso. Que tuve el privilegio. Que esa persona esté libremente viviendo. Estamos hablando de cosas. Estamos hablando de piso. Ya ya ya. Ya ya ya. Y me dicen que hay un premio. Oye, un momento, por favor, por alusiones, Rosa. Por favor. No se puede preguntar a cualquiera, te lo aseguro. Nos quedan todavía testimonios de gente estafada a comprar su vivienda. Y además desplegaremos alfombra roja. Hoy muchas caras conocidas en la fiesta del caballo en Sevilla. Fran Rivera, la duquesa de Alba, la Toya Jackson. ¿Qué nos contaron? Enseguida lo vemos. Estamos hablando hoy de estafas inmobiliarias. Y Cuca nos presentaba a Luis Encarni. Que, bueno, pues se encuentran un terreno en Valladolid. Y yo sería mucha ilusión por construirse una casita. Dición del cielo, por favor. Yo no me cuese mala gente. Yo digo que son demasiado confiados. Y cuando pones cuare... Yo me imagino que todos estáis pagando todavía desde que os estafaron. ¿Qué os ha dicho el primero al que te la vendió a ti? Pero, bueno, me quedo con lo que decías. Miles de personas. Miles de personas, por favor. Hay que ir al registro de la propiedad. Hay que buscar. Sí, sí, es igual. Tú lo hiciste. Yo fui. Ni siquiera eso te salvo. Estos sinvergüenzas, presuntos algunos estafadores y otros ya confirmados, están pendientes de juicio. El vuestro ha salido ya. Por favor, confirmadnos que a las 3 de la tarde no ha recurrido. Sí, te vamos a llamar. Nos vamos ya a la alfombra roja. Bueno, tenemos a Enrique de Miguel, a Ángel Antonio, a Carmen Roa, a Jesús Marillas. Buenas tardes. Y a Carmen Roa. Bueno, si me lo permiten. Le tengo que dar un beso a este señor. Porque... Un beso que son dos. Me han escrito cosas bonitas. Vamos, mi chico que escribe muy bien, me escribió una carta que la tengo casi enmarcada. Pero tú lo superas todo. Muchas gracias. Han caído los papeles. Es que los pierdo. Han caído los papeles. Pero ¿qué pasa? Que te manda cartas anónimas. Bueno, la cara me... Un beso de la que acabas de ver. Lo que acabas de ver es a cantante Rihanna. Lo que queríamos era... Y bueno, tú que nos estás viendo ya lo sabes. Esta noche toca... Carlos, por Dios. Te vamos a enseñar una forma... Se imagina que saltara en el terreno de los Juegos. Sería brutal. Yo, por supuesto, me quedo con la noche. Falta decir que tienen que evitar la lechuza. Por Dios, de verdad. Hay que firmar documentos de confidencialidad antes de ir a cualquier fiesta. Un última noticia, Maña. Gracias de nuevo. Gracias de aquí. Señores. Que sí, que me levanto. Me levanto para darle dos minutos a la monaragüena. Mil corredores participaron en la carrera Ponle Freno. Que el domingo, sabéis que se celebraron en Retapias, de verdad. Mañana finaliza otra campaña. Un nombre, una vida. Mira, que como les veía, me estaré esperando Sandra David Ramón. A ver qué dice. Y Manu Sánchez. Hasta mañana. Un beso.